Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.com. Hoy vengo a hablaros de mis productos Curly, que son las tazas, camisetas y bolsos. Quería deciros que ya podéis comprarlos de forma directa a mi página web, ¿de acuerdo? Solo tenéis que ir a CurlyMange, ir a donde pone en tienda, bajar unos tres escándalos abajo y encontraréis productos Curly. Hacéis clic allí, elegís vuestro producto, lo pagáis y se os enviará directamente. Al principio había como un intermediario, ¿de acuerdo? Pero ya que en la vida hubo muchos pedidos de los productos Curly, pues a veces el enlace no funcionaba. Entonces mis clientas se quejaban un poquito y una de mis consumidoras dijo, oye Curly, ¿por qué no pones tu venta directamente y buscas un distribuidor? Eso es lo que he hecho. He buscado un distribuidor que me trae las tazas. De hecho he encargado un paquete grande de tazas y camisetas para que me las traigan, pero todavía no han llegado. Es fin de semana que estoy grabando este vídeo. Así que os voy a poner más aquí las fotos de la taza, la camiseta y lo que es el bolso que podéis hacer de Curly Mange. Ya sabéis que todos vienen con el logotipo CurlyMange.com, ¿de acuerdo? Os voy a explicar un poquito la historia del logotipo. Está inspirada en tres mujeres que para mí han sido importantes en mi vida, ¿de acuerdo? Está inspirada en Nina Simone, que su música me encanta, lo que es en el cabello de Nina Simone. Billie Holiday, que es una de las voces más exquisitas del panorama sol y todo esto, de jazz, perdóname. Bueno, yo, sol y jazz es la flor que ella siempre lleva una gardenia. Y en la cara de mi abuela, pues como me describió mi mamá, que era mi abuela, que yo no la conocí, más o menos como ella me iba explicando su rostro, sus ojos, pues yo le dije al diseñador, más o menos como yo creía que era la cara de mi abuela. Así que en ese logotipo de Curly Mange hay mucha historia de mujeres negras, porque quería hacerles un homenaje, un homenaje real, ¿de acuerdo? Y, tú eres tu mejor inversión, es una frase que descubrí en mi viaje a Nueva York. Estaba en un cartel, yo creo que era de estos de Wall Street o algo así. Yeah, you're best investment. Entonces dije, madre mía, si esta es mi frase. Así que todo el logotipo tiene una gran historia. Y por eso que no quiero cambiarla tampoco. Así que todas las tazas y camisetas y bolsas llevan ese logotipo porque es muy importante para mí y para que vosotras, quería contaros un poquito la historia de este logotipo para que veáis que detrás de este logotipo hay muchas historias y hay tres mujeres maravillosas que es muy importante en mi vida. Así que repito de nuevo, vais a tener aquí las fotos de la camiseta, la taza y lo que es la bolsa, porque de momento el paquete grande que he pedido de mis productos no me ha llegado todavía, pero tenía que comunicaros ya este vídeo porque estoy súper emocionada. Que es que estoy súper contenta porque además una de mis clientes ya compró una taza y me ha dicho, ¡ah, qué bien! He ido a tu página, he hecho clic, he pagado, ya tengo mi taza. Y digo, pues sí, cariño, sí, ya tienes tu taza. Así que nada, cuando me llevo el paquete, Lorena te envía tu taza, ¿de acuerdo? Que es que, bueno, después de renovar la página web, la primera persona que compró la taza se llama Lorena, es una taza que vive en el País Vasco y me ha dicho, ¿cuánto va a tardar? Digo, pues aún no me ha llegado, le mandé un email el otro día, digo, no me ha llegado todavía lo que es el paquete de las tazas para estar enviándolo, pero en cuanto me llegue, te escribo un email, Lorena, para decirte que ya te envío tu taza, ¿de acuerdo? Dirección País Vasco. Así que un besito, espero que os haya gustado este vídeo y que os estén gustando a todos los demás. ¡Ah! Estoy, y bueno, me estáis felicitando por la visión, porque se ve muy claro, ¿no? Se ve muy bien, porque me agente una luz que me recomienda una clienta también. Yo siempre escucho a mis clientas y a mis asesoradas, ¿eh? Yo escucho todo lo que me decís. Y por eso, que la luz se ve muy bien, que soy muy contenta y nada, y eso es todo. Y ya sabéis, Frutos Curly Manga, página web, curlymanga.com, so, la tienda, bajáis, miráis Frutos Curly, clicáis, pagáis, ¿de acuerdo? Y se os envía ya la taza, la camiseta o el bolso. Así que nos vemos pronto, que disfrutéis de nuestros Frutos Curly, ¡ser felices! Que habéis nacido para ser felices en esta tierra. ¡Un besito! ¡Gracias!